versículos de la biblia sobre la alegría hasta ahora no han pedido nada en mi nombre pidan y recibirán para que su alegría sea completa juan 16 24 que dios les bendiga y proteja siempre a ustedes y a sus seres queridos muchas gracias por ser parte de esta gran familia te pedimos que nos digas en los comentarios que te pareció este versículo